Durante muchos años yo fui hija única y como tenía que entretenerme sola me dedicaba a mirar por la ventana y ver cómo iban cambiando las luces a la medida que pasaba el día y yo creo que eso es una de las características que tienen mis fotografías con respecto a la luz, el uso del álbum natural complementada con la luz del flash.